Quiereme mucho Dulce amor mío Que amante siempre te adoraré Yo con tus besos y tus caricias Mi sufrimiento acallaré Cuando se quiere, de veras Cómo te quiero yo a ti Es imposible Mi cielo tan separado Vivir Cuando se quiere, de veras Cómo te quiero yo a ti Es imposible Mi cielo tan separado Vivir Tan separados Vivir Música 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 ¿Cómo te quiero yo a ti? Es, es imposible mi cielo tan separados vivir tan separados Vivir Música 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 Música